Tras exitoso operativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, se ha logrado la captura de Cris, terrorista de Sendero Luminoso. La DIRCOTE Unidad Especializada en Lucha contra el Terrorismo informó hoy que el 15 de noviembre en el distrito de La Victoria, exactamente entre las avenidas Andahuaylas y Raimondi, se capturó a Cristian Samaniego Herrera, de 21 años de edad, encargado de llevar armas y equipos de comunicación a la zona del Braem. El 15 de noviembre del 2021 se logró la captura de Cristian Samaniego Herrera, de 21 años de edad, por la presunta comisión del delito de terrorismo, en la modalidad de afiliación o pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el Braem. Según indica Javier Santos, comandante general de la Policía Nacional del Perú, se logró incautar desde equipos móviles, materia audiovisual, documentación terrorista, entre otros. Logró incautar equipos móviles, USBs con valiosa información, prendas de vestir para la organización terrorista Sendero Luminoso, así como también documentación terrorista y radios de comunicación que eran compradas en la ciudad de Lima, para luego ser llevadas o introducidas al Vizcatán. Debido a la documentación que tenía, muestra relación directamente con el ataque subversivo ocurrido el 23 de mayo del 2021, que lamentablemente cobró 16 vidas en Vizcatán. Que este sujeto tendría participación en los hechos ocurridos el 23 de mayo del 2021, en la muerte de 16 personas en el distrito del Vizcatán del N. La documentación hallada o incautada a este sujeto fue hallada en la escena del crimen, donde Sendero Luminoso asesinó a 16 personas. Por último, la presencia del ministro del Interior, Abelino Guillén, reafirmó el compromiso que tiene el conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en la lucha contra el terrorismo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no van a ceder un milímetro en la lucha contra la subversión. El trabajo es permanente, continuo, con la intervención también de la Fiscalía y ahora se va a cumplir con presentar ante la justicia, ante el sistema penal, a este terrorista detenido.